Bien práctica para el día de hoy, receta antifrío, se viene el fresquete en todo el país y este pastel de berenjena, morrones y pollo te va a salvar el día de hoy. Está espectacular, muy fácil de hacer, receta antifrío, bien contundente y lo más importante, muy nutritiva y muy fácil de hacer. Para esto empezamos con berenjenas. ¿Qué hacemos con las berenjenas? Que son realmente muy económicas. Las cortamos en rodajas a lo largo, las mandamos en una placa aceitadita, las cortamos bien finitas así con un cuchillo bien filoso a lo largo, acá la estás viendo, lonjas, pequeñas lonjas a lo largo de berenjena, poquito de aceite en la placa y las mandamos al horno hasta que se cocinen. Lo mismo hacemos con el morrón, ¿sí? Mandamos el morrón con un poquito de aceite en una asadera, cuando se empieza a chamuscar, a poner toda oscurita la piel, le retira la piel y las nervaduras que tiene adentro del morrón y obtenés estas pequeñas fetas de morrón, que van a ser parte de este pastel. Y lo único que tenés que hacer es armar. Es súper práctico, tentate hacerlo hoy en tu casa que está buenísimo. Entonces, en un molde para horno, yo elegí uno redondito, pero puede ser cuadrado, puede ser rectangular, lo que vos tengas en tu caso, hacemos una base de berenjena. Le colocas un poquito de aceite abajo y hacemos una base de berenjena, que la cocinamos, repito, en el horno. No te gustan las berenjenas, le podés poner zucchini. ¿Qué más podés ponerle? A ver, ¿qué más le podés poner? Open de mai, como dijimos en el comienzo. Open de mai, open de sobre. Calabaza. ¿Puedo, puedo ver lo que hay adentro del sobre? No, 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 esto es privado, esto es privado. Pero viejo, qué expectativa. Vamos al plato y después vemos lo que hay en sobre, que es muy importante. Ahora focaliza, ahora se hace el seriecito. ¿Sabes lo que era? Un tábano, un moscardón de tambo, es mucho más amable que usted, mire. Así, ¡eh! ¡Vueltero! Vio el piero en el campo, ¡qué terrible! ¡Qué tipo! No, no soy un tipo tranquilo. Sí, ahora, ahora que estás haciendo... Estoy en el eje, en el cruz del eje, Córdoba. En el cruz del eje. Entonces, molde para horno, aceptamos un poquito la base y le ponemos unas buenas rodajas de berenjena. Que si no querés, no te gustan las berenjenas, le podés poner zapallitos, zucchini, previamente cocidos, ¿eh? O rodajas de calabaza también. Entonces, vamos a ponerle un poquito de sal, ¿le parece, Cala? No, me da igual. Un poquitito de sal de la berenjena. Sí, querido, ¿cómo que no? Un poquito para darle un poquito de onda, un poquito de... Pimentita. A mí me gusta la pimentita, ¿eh? Siempre le ponemos pimentita. Un poquito, un poquito. Y le ponemos cala ahora... Póndele un picantito, un picantito. Ah, ya, le ponemos... Si lo voy a molestar todo el tiempo, no le voy a dejar hablar, como haces conmigo. Pollo. Ah, bueno. El plato de este pastel tenía pollo. ¿Qué hicimos con el pollo? Cocinamos dos o tres pechugas de pollo, pero la cocinamos al horno, pero no nos pasamos de cocción. No queremos que se doren demasiado, no queremos que se dore demasiado por fuera, ¿sí? Porque va a tener doble cocción este pastel. Claro. Entonces, cocinamos la pechuga hasta que esté cocidita, pero no te pase de cocción para que no quede demasiado seco. La cocina, pero no la cocina. La cocina a medias, ¿eh? A medias. Como no del todo. No del todo, porque no quiero que se forme esa costra doradita alrededor, porque si no se va a resecar mucho. ¿Pero qué hago el horno? Puede ser de las dos opciones, pero como prendimos el horno para hacer el pastel, Tiene razón. Aprovechamos, ¿eh? Y hacemos todo el horno, las pechugas, las berenjenas y los morrones. Entonces, ahora, ¿me ayuda, Cala? No. ¿Qué quiere, mi vida? ¿Qué necesita? Colocar todas estas rodajitas de pollito acá arriba. Bueno, no están poniendo las, yo los miro. Bueno, no me quiero ayudar. No, no, no. Es un malo que no molesta. Estoy con la intriga. Estoy con la intriga. Se lo cae en ese sobre, no me lo quiere decir. No, pronto. Me siento el tonto, que todo el mundo sabe lo que hay adentro y yo no sé. Tiene que ver con usted, tiene que ver con usted y no tiene que ver con usted. ¿Tiene que ver conmigo o no tiene que ver conmigo? No, no, no. Lo estoy deslizando, lo estoy deslizando. Me está volviendo loco. Bueno. Cala, colocamos todas estas rodajitas ahí de pollito encima de la mezcla. ¿Por qué decías que esto era antifrío? ¿Por qué antifrío? Porque es un pastelazo que va a ir al horno bien calentito. Ay, que rico, bien gratinado. Claro, gratinado con quesito. Cala. Ahí, le ponemos una buena cantidad de este pollito. Está bueno cortar en rodajas el pollo, también la berenjena para que te quede armadito para al cortarlo. Mirá lo que es. Tentate. Oye, oye, oye. Compacto. Tentate. Mirá, mirá. Qué lindo, sí. ¿Ves? Si cortás todo bien en rodajas así a lo largo, bien grandes, el pollo, la berenjena y el morrón te va a asegurar que te quede bien armadito al cortarlo. Mirá lo que es. Capa y capa y capa y capa de sabor. Está buenísimo, ¿no? Está bueno que me gustaría convidar acá a los amigos. Uno tiene un... Sí, vamos a convidar. Vamos a convidar. Un tenedor para así, por lo menos. Y vamos a... Te hago también para picar un poquito. Ah, bien. Piquimos todo. Le ponemos un poquito de sal al pollito que no lo condimentamos. Un poquito de sal. Sí. Y ahora, ¿te acuerdas de los morrones? ¿Se desconectó? ¿O se me dijo ahí está, eh? Discúlpenme si me quedo con su oreja en la mano. Ahí está. Ahí está. Escucha. Ahí escucho. Ahí escucho. ¿La transmisión del partido? Sí. Bien. Bueno, una buena rodaja de morrón, Cala. Que está bueno no cortarlos en tiras para que te piden tiras. A doña Ximena, por favor, a don Santiago. Le probamos. Cala, una buena rodaja. ¿Qué opinan los chicos? Mirá qué lindo colores, eh. La verdad que está bueno, eh. Está bueno, Cala. ¿Sabe que me encanta? ¿Qué? Está el pollo. Si bien usted dijo no lo cocinó del todo, está perfectamente semi-cocido, a sabiendas de que esto va a seguir cociendo en el horno. Exactamente. Pero lo está humectando con morrones. Sí. Eh, particularmente es una delicia. Pues le podría poner tomate también, algo jugoso. ¿Por qué no? Un tomacito también, rodajito de tomate, vendría muy bien, Cala. Pero el morrón le va a dar cierta... Sí, un gusto diferencial. Vamos a colocar un poquito de sal. ¿Está bueno? Líquísimo. Bien cremosito en el medio. Sí, es el almuerzo o la cena de hoy. Está espectacular. Un poquito de sal por arriba, Cala. Y ahora vamos a ir al ligue. Sí, el clásico ligue que necesita toda preparación para ir al horno. Sí. Que lo vamos a hacer muy, muy simple pero le vamos a hacer un toque también diferente. Vamos a agarrar este bol. ¿No es que me agarra un poquito el papelito que deberías dejar? ¿Qué necesita? El morrón me dejó toda la mano bocada. Por supuesto, mi vida. ¿Qué más necesita? Nada más. Un batidor, seguramente. Sí, sí. ¿Eh? Porque necesita unos huevitos para el ligue. Sí, el batidor que vos hagan esto. Tiquititit. Ese va a ser chiquito. Le voy poniendo tres huevos. ¿Todo junto? Todo junto. Ahí está. Tres huevos. Tres. Exactamente. Vamos a utilizar queso crema, Cala. Una cuchara. Tres huevos, queso crema. Sí. Como dice el queso crema, le va a aportar mucha cremosidad al plato. Tal cual. Vamos a mezclar un poquitito. Tres huevos, queso crema, mezclamos ahí. Muy bien. Y ahora lo que puso fue entonces una capa de berenjenas previamente azadas o salteadas y fue intercalando capas con el pollo también semi-cocido y le puse unos morroncitos. Todo cocido. Todo cocido. Y para el ligue le vamos a colocar tres huevitos, queso crema, un poquito de ajito picado. Gracias. Para darle sabor. Para Ximena. ¿Viste Ximena? Ahora está. Tenía sabor. Un poquito de sal. Deparate Ximena, porque ya se vienen tus sí y los no. Los sí y los no. De un plan casero, el mejor, para que te salga de la mejor manera. Si vos tenés alguna duda, si se te arman globitos, si a veces se te cae, si se te sale medio chungo, medio torcidito, si el caramelo se quema demasiado, todo lo que... Mira, en breve se vienen los sí y los no. Vas a aprender a hacerlo de acá y para toda la vida. ¿Tiene una sesión que se llaman los más o menos? No, la verdad que no, me parece que no está bien. No, no. Los sí y los no. Los sí y los no. Ahí está. Los más o menos. Bueno, no. Muy bien. No, no, no venga con ideas. ¿Qué es ahora? Es un productor de televisión con ideas magistrales y cosas raras. Ojalá, eso es para el líder. Tres huevos, queso crema, le colocamos un poquito de sal y ahora vamos a colocarle una excelente pimienta negra. Cocineros argentinos, utiliza la línea de aderezos Dos Anclas. Dos Anclas. Da vida al sabor de tus comidas. Muy bien, un poquitito de sabor con pimienta negra. Vamos con un poquito de leche. Ahí está. No usamos crema de leche. No queremos que la preparación sea bastante pesada. Entonces, reemplazamos la crema de leche por queso crema. ¿Queso crema y leche? Y leche, exactamente. Puedes hacerlo todo con leche también, eso es a gusto y piacere. Le vamos a colocar un poquito de harina, cara. Para que le dé cuerpo a la preparación y le salga bien armadito. Entonces, colocamos ahí harina. Bueno. ¿Sabés qué, Juani? Me voy a hacer este en grande y voy a frizzar porciones. Está bueno esto. Qué buena idea. Muy buena. Y voy a descongelar cuando tenga hambre. ¿Y cómo la frizzaríamos? En porciones. En porciones. Primero lo hago, lo porciono y después lo frizo las porciones. Como si fuera una tarta. Claro, después lo voy a ir al microondas. Muy, muy, muy. No, cocido, cocido. Cocido. Muy buena idea que dio Ximena y lo querés porcionar tranquilamente sacás cuatro porciones una vez por semana. Está buenísimo, ¿eh? La verdad que sí. Está bueno también para armar una viandita. Sí, o para la reunión de hoy a la noche. Claro. Para la reunión de hoy a la noche. Me había olvidado. Podés llevar el pastel. Claro, hoy tengo mi cumpleaños. No me digas. No me había enterado. Yo nombré una velita para el plan. Sí, lo voy a llevar. Voy a llevar o el plano o esta preparación. Vamos a darle un poquito más a un poquito de queso rallado. Sí. Ahí está. Le colocamos un poquitito nada más. Habíamos colocado pimienta negra. Un poquitito de sal. Sí, tenga en cuenta que ahí hay queso rallado. Ah, gracias. Un poquito de romero. Un poquito de romero acá de la huerta de cocineros argentinos que viene bien. Unas brisnas de romero como siempre decimos. Mezclamos bien todo el quesito rallado, los huevos, el queso crema, la leche. Y ahora, ¿te acordás que habíamos ido al armado? Vamos a agarrar una cuchara que tengo por acá. ¿Por qué no tengo otra? No, no, así nomás, mire, mire. Vamos con la mitad del ligue para que se vaya formando bien, bien este pastel. Me... Ahí, metamos ahí. Perfecto. Cuenta qué es lo que tenía ahí adentro de esa tarta, por favor, porque realmente es deliciosa. Es deliciosa. Acá la verdad que está buenísimo y es muy práctica para hacer. ¿Qué tenía? Arrancamos con berenjenas, las cortamos a lo largo, bien finitas, en una placa con un poco de aceite, las colocamos en la placa y las mandamos al horno hasta que estén bien cocidas. Ajá. Lo mismo con los morrones, piel y todo al horno, cuando se empiezan a oscurecer la piel, los retiramos del horno, les sacamos toda la piel quemada y obtenemos bien la carne del morrón sin las nervaduras de adentro, ¿no? Perfecto. Y las cortamos en rodacas gruesas. Eso lo ponemos de base. Un poquito de aceite en este molde, las berenjenas, el morrón y el pollo, que en este caso utilizamos pechuga de pollo que la cocinamos al horno, ¿sí? Pero que no se pasen de cocción. Cuando estén cocidas, las retirás y se hagan la capita arriba. Las cortamos en rodacas y ponemos estos tres productos, estos tres ingredientes de base. Berenjena, pollo, morrón. Facilísimo. Y el ligue, el ligue es buenísimo. El ligue es buenísimo, porque es un ligue muy diferente. Tres huevos, un poquito de queso crema, leche, ¿sí? Sal, pimienta, un poquito de romero que nos dimos acá un gustito, quesito rallar y harina. Toda esta mezcla que ahora va a salir en la receta, vamos con la mitad de este ligue en la preparación. Y ahora seguimos con espinaca, hojita de espinaca. ¿Le gusta? Es cierto, es cierto, está comprobado, lo está diciendo mucha gente. Usted, cuando está al lado mío molestándome cual tábano y el chero, bueno. Baila. Es pura alegría, diversión. Cuando se pone a hacer la receta, es... Ahí está. Gracias. Serio como perro en bote, el tipo. Duro, duro, duro. ¿Vio alguna vez perro en bote? Sí, lo he visto, van gritos serios con un miedo. Es que yo tengo, a mí me cuesta el tema del agua, porque no sabe nada, no sé nadar y me voy a jugar como serio. ¿Qué verde le está poniendo ahí, querido? Espinaca cruda. Espinaca directamente lavada y cruda, nada más. Exactamente, hojita de espinaca. Es bastante nutritivo también este, porque tiene leche, tiene huevo, tiene verduras, no, tiene pollo, tiene carne, está buenísimo, tiene una variedad importante. Lo veo muy bueno, y también tengo la posibilidad de reciclado, porque te sobró un pollito el otro día, tenés una berenjena media chueca, así en el fondo de la galera. Los pollositos asados de la alcua, chateado, sí. ¿Cómo nos aporta? Economía, economía. Economía, economía. Una buena soja de espinaca cruda puede ser... Sí, pero póngale. Sí, póngale. Porque esto después se achica mucho. Se apachucha. Se toma calor y se achica. Espinaca cruda, que puede ser acelga también. Sí, porque no. Pueden ser hojas de acelga, pero crudas, cruditas. Un poquito, un poquito más de sal, un poquito, apenita, un poquito. Un toquecito, sí. Vamos a terminar con berenjenas. Me gusta, me gusta. ¿Te acuerdas las berenjenas en el principio? Me acuerdo. No te gusta la berenjena, pero ¿ves que hay gente que se... medio que le escapa la berenjena? Está buena. La berenjena es muy buena, es saludable, es económica, es muy versátil y tiene un sabor que combina con un montón de ingredientes. Totalmente. Así que, la verdad, recomendación, ¿eh? Hacé la prueba. Si no te gusta, que no le gusta, la tiene que volver a probar, porque quizás probó una berenjena amarga. Claro. Ahí está. Por eso, cuando vas a comprar berenjenas, las berenjenas que sean chiquitas. Claro. Chiquitas y sin semillas. Mirá, ¿cómo está? Lo bastante es posible. Siempre trata de elegir de este tamaño que tienen pocas semillas y no hace falta curarlas con sal gruesa, ¿viste? Cuando haces berenjenas al escabeche. No hace falta elegir las berenjenas que son las más chiquitas que tienen menos semillas. Muy bien. Vaya armando usted, poniendo, cubriendo todo y yo, ¿sabes qué? Me voy a tomar un jerezito porque es ideal estas preparaciones acompañarlas con un jerez de esta manera porque además si le trata de este, ¿no? Porque te cuento que Vinos Crota, un clásico de la cocina argentina, llega a la mesa de cocinadores argentinos con su línea de vinos generosos ideales para acompañar o darles un toque especial a las recetas que te gustan preparar para deleitar a tu familia y amigos, Juanito. Vinos Crota desde 1930 en la Mesa de los Argentinos. Muchas gracias, Don Crota, riquísimo el jerezito y un Juanito a su salud. Ideal, saludos. Y a su hija, a su hija. Después de con todo respeto brindar por la nena, ¿eh? Bueno, no, el besito, el besito, bueno, tranquilo, Corre y costote, corre y costote, Jerez. Está muy rico. Le colocamos las berenjenas, por último las berenjenas, cada vez un poquito más de sal a las berenjenas y ahora, el resto del ligue. El resto del ligue. Ajá. Qué preparación fácil del día de hoy, receta antifrío. Me parece muy bien. Le pusimos ese nombre porque se vino el fresquete a la República Argentina. Muy bien. Y una vez que termina de verter todo el resto del ligue. ¿Qué dijimos al principio? Horno. El horno lo está esperando. Horno bien fuerte. Como ya está todo cocido, es solamente una excusa para colocarle mucho quesito rallado. Uy, carré. Porque es un gratinado. Esto es ideal, plato de otoño, gratinado, calentito, doradito. Qué lindo. Preparaciones contundentes, bien calóricas, bien nutritivas. Está buenísimo. Una buena cantidad de quesito rallado cada vez para que se gratine. Horno bien fuerte y tenés este pastel de pollo, berenjena, morrones y queso, receta antifrío. ¿Dónde? Si no, mi cocineros aquí. ¡Excelente!